Bueno, la mía ha tratado un poco sobre cómo se ha ido orientando mi trabajo hacia un tipo de cómic que da vueltas alrededor de temas o ideas filosóficos, pero intentando huir de la solemnidad, es decir, a través del humor. Yo he hablado de nuevas tendencias en la edición y la autoedición de cómic en España. Yo me lo pasé muy bien y aprendí mucho. Sí, la verdad es que nos costó arrancar, ¿verdad? Sí, siempre nos costó arrancar, pero luego va solo. Pero luego sí, es verdad, hubo un momento en que fue solo. No hay nada previsto, ¿no? Yo le quiero lanzar un alzuelo para hacer una cosa, pero todavía falta un poco. Sí, sí, lo he vivido, claro. Es el drama que he vivido estos 40 años de experiencia, de ser considerado un don nadie a de repente ser considerado un artista de pleno derecho. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, en realidad está muy bien que te consideren un artista, porque yo creo que pensamos que lo somos. Pero también es cierto que eso no te tiene que alejar del punto de vista popular que siempre han tenido los cómics. Yo creo que no, ya no tiene sentido. Ahora hay minorías, si quieres, pero underground ya no. Puede ser un término histórico que se refiere a una época concreta, pero también puede ser una actitud, ¿no? Yo creo que la actitud underground existe, ¿no? O sea, toda esta gente que tú decías que hacen fanzines, pero no quieren estar en museos, ni que se vendan en librerías, ni nada de eso es... Claro, pero yo los llamaría outsiders, más que... Bueno, ya, sí, outsiders. Outsiders convencidos. Sí, cierto. Porque hoy en día tampoco existe una cultura de masas entendida como hace 5 años o hace 10 años, se ha cambiado mucho. Hoy en día hay públicos muy diferentes, públicos más amplios, pero es más difícil definir al gran público que antes. Y tiene la culpa, yo creo que la tiene Internet, básicamente, que ya tenemos un acceso a lo que más nos interesa y tenemos la capacidad de saber más sobre aquello que ya nos interesa, entonces las comunidades se van delimitando, se van vertiendo las unas a las otras, pero, no sé, es más fácil llegar a cosas que antes eran el underground. Ahora es mucho más fácil llegar a ellas. Bueno, es que el cómic realmente ha ido ampliando su territorio, su campo de acción, y entonces el hecho de que por fin haya empezado a ser normal que haya mujeres que hacen cómic, eso significa una ampliación del territorio de lo posible, en el cómic, y desde ese punto de vista es positivo. Bueno, en mi caso, porque me gusta mucho tener un control de la obra que produzco, y si tengo la posibilidad de hacerlo, llegar directamente al público me interesa más. Y también por la cercanía, un poco con la gente, el feedback que te dan, y no sé, me parece más interesante que poner un editor, un distribuidor, una librería de por medio. Pero bueno, también me gusta la edición tradicional, entre comillas, y que tu obra suponga un hallazgo para alguien que se lo encuentra fuera del contexto directo contigo, también es interesante, por eso me gusta también trabajar con librerías. Yo ahora mismo me veo más autoeditándome, pero bueno, eso no quita que puedan surgir colaboraciones con sellos que me gusten, pero tienen que ser editoriales que tengan una trayectoria que me interese, o proyectos en los que realmente me pueda involucrar y pueda participar, ya no solamente ilustrando, sino diseñando, o moviendo el producto, el proyecto, entre mis redes, o que tenga que ver conmigo. Para mí, actualmente, la autoedición sería un recurso que está ahí, es un recurso opcional. Yo ahora lo tengo como último recurso, es decir, recurriría a ello si, en un momento dado, no encontrara un editor que me ofreciera condiciones satisfactorias, no solo económicas, sino en cuanto a confianza, en cuanto a la belleza de la edición, en fin, lo que sea. Pero hay que considerar que es una opción al alcance de cualquier autor, siempre. Gracias.